El día lunes tuve una reunión con el encargado de la zona militar, tuvimos una reunión privada para platicar sobre las estrategias que vienen y me dio muchísima tranquilidad escuchar de él que hay toda la disposición de seguir coordinados como estamos hasta ahora y por supuesto de generar mayores condiciones de seguridad para los meridianos. Mientras esa sea la tónica, por supuesto que bienvenida todo el apoyo y todo el respaldo que podamos tener y desde luego insertarlos a esta nueva estrategia que se ha dictado del gobierno federal. Estamos hablando de alrededor de 30 elementos que están reubicados, es decir, son de diferentes batallones que están siendo reubicados a la ciudad y bueno, una vez que ya tengamos exactamente la información de cuántos en dónde, estaremos ya también dándoles a conocer esa información.